Hola familia bonita, hoy les quiero compartir otro video, espero y les guste. Vamos a preparar una costillita de cerdo en salsa verde. Miren, esta es la costillita de cerdo. Ya lo lavé. Un diente de ajo, la mitad de cebolla. Vamos a dejar que se cueza. Vamos a poner a hervir un kilo de tomate. Cuatro chiles tan pequeños. Ahorita lo vamos a poner a hervir. Aproximadamente es un kilo de costillita de cerdo. Vamos a empezar a moler nuestro tomate, chile, cebolla y ajo. Vamos a molear nuestro cilantro, un diente de ajo. Vamos a molear nuestro cilantro, un diente de ajo. Fíjense que es muy fácil de moler en nuestro metate. Ustedes también si quieren, intentenlo. También lo pueden moler con su licuadora. Pero sale más rico que metate. Fíjense, amigas, que es muy fácil. Pueden importar. Ustedes que son de la cocina. Es muy fácil. Nada más se le va haciendo así y solito se va moliendo. También lo pueden moler con la licuadora, pero no sale rico. En el metate sí. De esta forma estamos terminando de moler nuestros ingredientes. Ustedes que son de la cocina. Vamos a poner nuestra cazuela para freír la carne. Un poquito de aceite. Recuerden que yo así lo preparo mi carnita de puerco. Pero ustedes lo pueden hacer de diferente manera. Se pueden echar habas, calabacitas, cejotes. Pero yo así lo prefiero, así nada más, salsita. Una vez frita nuestra carne, le vamos a echar. Nuestra salsa. Sal. Y así está quedando nuestra salsa verde de costillita de puerco. Miren qué rica quedó mi salsa. También la pueden acompañar con papitas francesas. Amigas y amigos, no me despido de ustedes. Espero se encuentren bien. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense.